Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque al principio el Real Madrid tenía muchas dudas con la salida de Asensio y la incorporación de Ebrahim al Real Madrid después de su sesión en el Milan. Había muchas dudas porque Asensio sí que era un jugador que más o menos gustaba, pero bueno, sabemos que Asensio nunca dio lo que podía o era capaz de dar. Ahora, pues el Real Madrid está bastante contento con la decisión que tuvo el Real Madrid de ese momento. Obrahim es un jugador que sí que tira del carro o puede hacerlo, es un jugador que corre, que se esfuerza, no como Asensio, que era un jugador que estaba con mucho más invisible en el campo como que andaba, que sí que es un jugador con mucha técnica, con mucho gol fuera del área, pero por lo demás no destacaba mucho y Obrahim sí que lo está haciendo bastante bien y se quiere comer el mundo en el Real Madrid, cosa que Asensio ya en sus últimas temporadas sobre todo ya no le peticía tanto. Y ahora en el PSG Asensio no está nada contento, está a ver si puede salir, veremos si lo consigue o no, mientras que Obrahim estamos pidiendo más minutos, lo que pasa que claro, con Rodrigo y Vinicius es un poco complicado que tenga, pero al final Obrahim está, bueno, se nota que está haciéndolo bastante bien y está aportando cosas que Asensio seguramente en estas fechas no hubiera hecho en el Real Madrid, así que veremos qué tal.